Y al vencerse este jueves, el toque de queda implementado por el gobierno para frenar el incremento de los casos de COVID-19 en el país, legisladores de distintas bancadas favorecen que las autoridades flexibilicen las medidas restrictivas dentro del actual estado de emergencia. Yarylis Calcaño nos acompaña en directo desde el Congreso Nacional y nos presenta los detalles. Adelante, Yarylis, buenas tardes. Muchísimas gracias, así es. Mantener las restricciones a la libertad de asociación y permitir total libertad de tránsito es lo que proponen la mayoría de los legisladores consultados. Y es que aunque los congresistas reconocen que la enfermedad sigue siendo una amenaza latente, también entienden que la movilidad puede ser liberada sin mayores riesgos. Que en este momento lo que debe restringirse es el derecho a la libertad de reunión y evitar las aglomeraciones de esa manera. Que no hay motivos para impedir la libertad de tránsito, que le permite a los ciudadanos, a las personas, trasladarse de un punto a otro en sus vehículos donde no están exponiendo a nadie a un contagio del virus. Por lo tanto, ese es el llamado que hacemos a las autoridades. No obstante, a juicio de otros, un nuevo toque de queda carecería de razón de ser si las autoridades no mejoran la capacidad de garantizar su cumplimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la medida de la Navidad. Pero todo el mundo, mire, en mi campo, la gente ya no está fiestando en el pueblo, ni que por el toque de queda. Entonces, en los campitos han hecho como unos bares. Y tuve de noche esos carros y todo ese tipo, ¡bum, bum! Y uno dice, pero Dios mío, ¿para dónde van? O sea, yo no creo que el toque de queda ya ni siquiera sea algo tan necesario. Es necesario, lo único que no se está aplicando. Algunos recordaron que al acercarse en el mes de diciembre las festividades navideñas, el gobierno también debería ponderar una mayor flexibilidad de horario. Me gustó ver a Luis bailando lejos. Me gustó verlo bailando. Entonces, quiere decir que se puede bailar. Yo tengo también negocio, yo tengo negocio de turismo. Y también yo creo que la gente puede disfrutar con su macarilla puesta. Con su macarilla puesta puede dar su bailadita también. Y hay que liberar los negocios porque la economía en este país está grave, 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 grave. Que se le dé continuidad al toque de queda. Aunque para las fiestas navideñas, sea 24, 25 de diciembre, 31 días primero, el presidente sea más flexible con los ciudadanos, ya que todos los dominicanos quieren estar con su familia. Y la inmensa mayoría que vive lejos de su familia, esos son los días que toman para compartir con ellos. Y a ver si usted sale de Santo Domingo, por ejemplo, para Elías Piña. Y usted viene llegando allá a una hora que ya el toque de queda aún está vigente. Por eso nosotros entendemos que el presidente debe ser flexible para esos días. El actual estado de emergencia vence al finalizar el presente mes, por lo que de extenderse el toque de queda se haría por los restantes 20 días. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo. Yarilis, muchísimas gracias por este reporte.